y hola chavos cómo están sus amigos yo soy bienvenidos a un pequeño videito de mycraft se que también estaba haciendo directos me está fallando algo en internet chicos y me estaba quedando sin internet desde ayer por momentos llega se va está muy inestable entonces que no he hecho ahorita stream me costó mucho trabajo para grabar en este servidor ahorita es el servidor de lepsu y pueden ver en pantalla que dice por ahí este lepsu bien servido lepsu.es igual viene a la página para si quieren entrar y los que pueden entrar ok bueno eso es lo que está haciendo por aquí en el servidor el rato que me dejó avanzar por rato mucho menos todo el día ahí pero no por partes y bueno eliminando los recortes y bueno fue un revento relajo como tienen ustedes ideas chicos pero bueno en este servidor lo que estoy haciendo es un pequeño mercado tipo medieval y obviamente está la tienda de lepsu del servidor para que tú vayas a comprar pero yo aquí quiero meter algo diferente por así decirlo y algo más económico para los que puedan entrar al servidor como pueden ver aquí quitamos algunas cosas ya aquí tenemos un cofre ahí para que donaran las cosas lo quite algunos pequeños cambios nada más el cofre para donación lo pasé de este lado vamos bajando vamos bajando ahí está bueno por aquí pero coloque el cofre como pueden ver ahí con los letreritos para que ustedes pueden puedan ver lo que dice no más que nada y si aquí puedes ahi está aquí puedes donar lo que tú gustes todo es necesario realmente hay personas que digamos si me dejan me dejado esta tierra chicos realmente muchos dijeron tierra para que quieras tierra pues me ha servido la tierra chicos y bueno aquí tenemos el cofre que ya me trató quitarlo pero bueno y aquí me han donado como libro tierra me han donado carteles unos me han donado armaduras otros espada libros libros de comando hachas de oro que se ha mandado de todo realmente entonces me ha ido muy bien realmente y gracias a que yo sé que mucho van a decir que lo que me han donado es pura basura para algunas puede que sea basura a mí eso me ha servido los chicos ok me ha servido bastante bastante aunque ustedes no lo crean como pueden ver aquí está espadas las hachas como pueden ver ahí esmeralda madera pasto uno de cuero un huevo hojas retornos de árboles y una manzana por ahí o sea cosas que a lo mejor muchos de ustedes así para qué quieres todo eso es basura a final de cuentas para ustedes puede ser basura pero yo con esa rama y con lo poquito que me empezaron a dar algunos chavos que empezaron a donar cosas créanme que empecé a construir todo lo que ustedes van a ver o lo que han visto los que han podido entrar gracias a más materiales yo construí esta pequeña granja de melones automática 100% automática y este tipo de mecanismo realmente es algo muy sencillito y es totalmente mía no la van a encontrar en algún este en algún servidor o tutorial realmente porque no lo hay antes estos colocaban los pistones hacia abajo para que levantaran se activan y levantaran la sandía hacia arriba yo lo saco a usted puse una hilera y otro tienen un bat suite yo quité el bat suite y yo lo que hice fue colocar una hilera de rieles que con una placa un riel detector pudiera mandar la señal y activar los pistones algo muy sencillo como les digo pero ese es realmente mi mecanismo es mío y realmente muy efectivo porque porque no te da lag lo puedes probar en servidores y bueno aquí empezamos con la construcción y hacer una iglesia en esta ocasión obviamente acelerar el vídeo chicos porque si no me iba a llevar mucho tiempo obviamente hacer todo esto y pues tampoco será la idea verdad que quisiera avanzar sí pero ok pero no no esté como le diré en no grabarlo todo porque esto es un stream pero no se pudo entonces grabar esto avanzarlo y bueno aquí quise hacer una pequeña iglesia y ya coloque los cuatro muros ahí se me paró la grabación vean o sea con eso me torleo chicos pero bueno hicimos ir a grabar este quitar unos cristales pues escucha todo rápido eso se me pasó a quitarlo pero no importa ahí estos chavos me estaban metiendo en las construcciones pues también me costó mucho trabajo porque muchos se metían no podía colocar los bloques y neta es un tremendo relajo pero bueno a mí me gustó como quedó la en la pequeña iglesia porque realmente fue una pequeña iglesia no puede hacerla más grande como yo quisiera y aún así bueno pues digo gracias a todo lo que me han donado los chicos acá desde madera todo me sirve realmente vean todo yo aprovecho todo al cien por ciento ahí es una pequeña estructura no me quedaba y me atreví mucho para colocarla como última idea y estaba ideándome cómo hacerla bueno al final de cuentas también como les quería comentar voy a quitar todo el cristal para que quede al intemperio obviamente si quieren construir aquí al lado de mi casa lo pueden hacer pero no tan pegados porque hay unos le construyen al lado de mi casa y les ocurrió la grandiosa idea de sembrar un árbol el árbol se extendió como a todos lados y parte de la rama y madera quedó dentro de mi casa y no me gusta porque pues ya que pierdes la estética de mi casa no me gusta como quedas entonces bueno ahí la volví a quitar otra vez el material y bueno fue un revendo relajo en serio como no tenía ni idea colocamos aquí nuevamente madera que me falta que es una pequeña torrecita para la iglesia no quedó exactamente como yo quería pero en final de cuentas pues quedó decente realmente no y aquí bueno me voy a acabar de colocar lo que es el techo no la decoré al 100% realmente pero en gran parte pero ya quedó hecha ya como pueden ver ahí a colocar escaleras a colocar básicamente el techo le colocamos por ahí también estoy viendo como sabes si puedo es que no quiero comprarlo pero quiero comprar el dinero perdón para comprar otras cosas que a ustedes les hagan falta ok entonces bueno estoy ahorrando lo más que se puede como pueden ver ahí está el dinero del lado derecho donde dice info dice lepcoin ahí tengo 69.956 o sea tenemos bastante dinero y eso que casi no he entrado eh casi no he entrado pero bueno seguimos con la construcción del techo eh me hace un poquito de trabajo colocar unos bloques como no tienen ni idea porque de repente llegaban los chavos se metían entonces hay que este ya que mañana a mí después se iba en un rato y bueno era un revendo relajo pero me dio risa no porque no saben que estaba grabando yo no les comenté nada para que me dejan grabar entre comillas tranquilamente pero pues no se pudo pero bueno ven ahí colocó una cuadra arriba la piedra luego la tierra luego la colocó para abajo no graba y bueno fue un revendo relajo sinceramente pero bueno ya aquí pues casi vamos acabando lo que es la construcción también chicos si alguien si tiene alguna idea digamos unidad para una construcción por acá algo medieval algo así que se va a sentir bonito este díganmelo en los comentarios a ver que les parece a ustedes o se los recomienden sabes que es un por ejemplo un mercadito de un tipo de mercado más o menos ya tengo una este como se llama un molino tengo otra iglesia que es la que ahorita ustedes también como estoy construyendo la iglesia también tengo ya un este una pieza de herrero una casa para de herrero para poder trabajar ahí también y también le coloqué a su ventanita no se pueden quejar le coloqué todo obviamente si hubiera más espacio pues hubiera quedado mejor también coloqué ahí un pequeño panteón nada más cuatro tumbas un panteón porque pues no tengo tanto espacio tengo el dinero para comprar más espacio pero ya tengo las casas alrededor de mi entonces ya no puedo comprar más espacio y dije bueno pues ni modo así lo dejaremos ok pero bueno como pueden ver ahí está la casa este ya estamos haciendo las cositas vamos a ver si es lo que viene lo bueno no vamos a cambiar ahora si el texture pack para que esto se vea realmente como si fuera una... estuvimos en la época medieval obviamente de acuerdo al micro obviamente y bueno como pueden ver aquí hacemos el cambio bueno ahí se ve ahí está el molino vean como se ve también todo esto ya se ve un poquito mejor realmente se ve mejor la... las texturas o sea todo con una dedita por ahí de techo pero bueno no importa bueno ahora para que realce un poquito más la imagen o el video le quise meter lo que vean lo chung en lo chung así lo chung wey los shaders le metí los shaders Chocapit 13 versión v6 es un... son shaders medio realmente no son muy este... muy exigentes pero tienen un medio y realmente se ve bastante bastante bien a mi parecer ahí se ve bonito todo vean como se ve la estructura se ve como ilumina el sol me encanta como se ve el lujo de efecto que les cuento a estos shaders bueno pues ven haciendo el agua porque se ve cristalina y parece espejo vean pero aún así se ve... yo digo que se ve bastante bien a ustedes que opinen a mi me gustó como se ve ahí está el molino la estructura está al trigo al lado aquí tenemos lo que viene siendo ya la este... bueno pues la iglesia vean ahí como se ve me falta un poquito... una helerita más a los costados de la techo pero bueno ahí se ve bastante bien bueno pues como pueden ver aquí está ahí hicimos sus ventanitas también y me gustó pues el cristal aparece igual medieval entonces se ve bastante bien y aquí tenemos los asientos en los cuales aunque no lo crean este... se puede sentar uno entonces vamos a quitar la armadura porque pues ahí tenemos la armadura de caballeros vamos a retirárnosla la retiramos y entonces nos vamos a ir directamente ya hacia sentarnos creo que si me puedo sentar así no lo puedo tener ok cambiamos me siento y latino ahí está y cambiamos de vista ahí está y ven estamos sentaditos directamente hoy donde me faltó poner carteles a los lados para que este... para que se vea como una... un asiento ¿no? pero lo quise dejar así pero ven se ve bastante bien chicos bueno a mí me gustó como quedó en especial digamos son construcciones sencillas a lo mejor una que otra un poquito más elaborada por fuera del exterior pero por la decoración casi no metió nada realmente porque si se lleva un poquito más de tiempo en la decoración y cosas por el estilo entonces pues no quise meterlo así y ahí está lo que viene siendo ya la este... la caja del guerrero dicen voy a bajar, recortar esto bajamos el FPS al mínimo y le colocamos 4 yo creo realmente pues no es necesario más porque tiene un espacio muy pequeño que hasta con un chung aquí mejoraría perfectamente, yo no sincero porque tengo un espacio muy pequeño pero vean como se ve todo esto me... me... creo que no trabajé con este texture pack pero al final de cuentas me gustó bastante bien ahí se ve nuestra pequeña iglesia con una... un pequeño... un asiento más al ladito un pequeño panteón de 4 personas nada más pero se ve bastante bien y esa es la... la casa del guerrero miren como se ven las antorchas ahí se ven bien se ven bastante bien las antorchas eh y el solecito vamos a hacer... me acerco al fuego y vean eso es lo que tenemos en cuenta por el momento es más que por a mi me está gustando como quedó chicos pero bueno este... me fue natura muchas cosas obviamente eh... si ustedes me gustan decirle por ejemplo eh... construye esto, construye lo otro lo podemos hacer... me tendré que usar algunas imágenes para darme una idea de como hacer la construcción pero lo que lo hacemos lo hacemos y vamos a seguir trabajando por acá chicos porque si obviamente quiero seguir con esto eh... no puedo hacer yo stream pero voy a tener que traerles a ustedes a usar gameplay como este es un video super cortito son 13 minutos... son ni 15 minutos chicos pero bueno... y por ahí se me pixeló no sé por qué fue esta fe en el grabador pero bueno esto no me voy a poner más adelante chicos eh... como pueden ver ahí está la iglesia en la tercera me gusta también como se ve eso no se cambia... es un pequeño rasito pero bueno ahí está chicos eh... a mi me gusta como se ve esto chicos eh... que es que digo mucho chicos de verdad pero bueno eh... déjenme en paz, déjenme en paz este... bueno si tienen alguna idea para meter todo esto realmente se los agradecería bastante que me den alguna idea, algunos consejos también por ejemplo eh... haz un mueble así, así mete esa estructura no sé... algo que me pueda servir para decorar todo esto... vamos para acá porque ya está oscureciendo ok... ahí está donde se leí todo pero pues eso sería todo chicos realmente yo espero que me apoyen en este lado y... pues sería todo de mi parte nos vemos chavos cuídense mucho nos vemos en el próximo video también no te olvides de dejar un comentario, no sé, un like el like es opcional obviamente si te gusta el video pues sí un like igual se agradece también bastante, si no te gustó por x cosa igual deja un dislike los dos son válidos realmente pero me gustaría también que me dejan por ejemplo si no te gustó pues dime sabes que no me gustó porque te quedó muy... te quedó muy sencilla la iglesia, no sé, meter algo más no sé, algo que me pueda ayudarme a ayudar una crítica constructiva como debe de ser eso es lo que a mí me gustaría este, también digo, si quieren dejarme una idea para un próximo edificio una próxima construcción pues adelante chicos a mí también me ayude eso porque pues me dan ideas, no es que estoy siempre lo mismo, lo mismo y a ver qué pasa, no? este, entonces digo, como estás sucio en internet chicos me cuesta mucho trabajo hacer las grabaciones y más que nada subirlo, las grabaciones las puedes hacer una partida como sea y que le caiga no hay problema, pero la verdad es que eso es lo que me cuesta más trabajo chicos entonces pues hay que tener un poquito de paciencia no quiero dejar el canal así vacío porque hace mucho tiempo por tres, casi una semana que no subí videos porque no tenía, me sentía mal que está fuera de ánimo, que ya no me paraba perdimos cerca de 20 suscriptores en una semana, entonces esta carne fue así, entonces están sabiditos así sencillos para que ustedes puedan verlos y pues no sé qué está en el vacío, nos pegamos suscriptores jeje, bueno chicos eso es todo, los veo en el próximo video y hasta la próxima bye bye chau